Hola que tal amigos los saludo de nueva cuenta mi nombre es Luis Hernández y en esta ocasión les traigo un unboxing del juego de taiko drum master para playstation 2 y me van a ayudar Monse y Jackie y bueno lo que podemos ver aquí como dice muestra para la consola playstation 2 el juego de taiko drum master nos muestra un niño con el tambor y nos muestra también aquí que incluye el juego con el tambor ahí con el control que viene en forma de tambor y unas paquetas en la parte de atrás bueno nos dan la bienvenida al mundo de taiko drumming nos muestran aquí unas imágenes de lo que es el juego también uno de los minijuegos del control y de la lista de canciones las canciones de rock pop las clásicas y las canciones originales de Namco como pueden ver traen una buena lista de canciones incluye el juego y bueno pues vamos a ver que es lo que incluye dentro de la caja podemos encontrar primero la caja del juego con su manual con su disco aparte donde llega la memory card si quieres tener una memory card especial para este juego en la parte de atrás igual también viene bienvenido al mundo de taiko drumming las paquetas ahí sonriendo igual de imágenes del juego y también la lista de canciones en la parte de enfrente de la caja también igual podemos ver lo que viene en la caja grande el niño y los dos tamborcitos y personajes que van apareciendo dentro del juego como pueden ver esto es de un accesorio de un juego musical encontramos aquí la base para el tambor la cual la hay que armar y también este vamos a encontrar aquí por dentro abrimos y encontramos sus baquetas ahora aquí podemos ver las baquetas aquí dice Namco las baquetas esto hay con otra Tsujin que así es como se le conoce en Japón son dos y este y el tambor aquí ya podemos ver el tambor aquí se los voy mostrando vienen con sus botones de Start Select y bueno pues en el juego conforme va reconociendo tienes que pegarle al lado derecho del lado izquierdo lo reconoce que no viene dividido ya tiene sensores en la parte de adentro igual le tienes que pegar en las partes de por fuera en los lados para que el juego vaya reconociendo el golpe y bueno pues la parte donde se conecta al Playstation 2 y bueno este ya se coloca en su base estaba así y ya ponemos colocamos el tambor tiene unos orificios ahí que entran en cada uno de los estos para que ya tengas así el tambor se puede apreciar ahí y bueno pues puedas tocar tocar el instrumento ya tiene sensores en la parte de adentro para que puedas reconocer de que lado le debes de que lado toca así de eso ya te viene identificado así por los botones van al frente de ti lado izquierdo lado derecho también te pide que toques el lado de afuera el lado de adentro y bueno pues este es lo que lo que viene dentro de la caja lo que es el tambor lo que son sus baquetas el juego y bueno su base su base para para que lo pongas así más cómodo puedes tocar el juego más cómodo y bueno pues esto es lo que incluye dentro de de la caja y bueno pues ya por mi parte sería todo es un video como pueden ver bastante cortito nada más mostrando lo lo que viene dentro de del juego dentro de esta edición especial y bueno se despide el monse yaki adiós y bueno pues muchas gracias por ver el video si les gustó denle like este suscribanse y hasta luego